Bienvenidos a su magazine Santoto te cuenta, un espacio donde te contamos todo lo que pasa en la U y donde tú también cuentas. Hoy tenemos un programa muy especial, pues la universidad realizó la primera feria del libro tomasino y la proyección del film La Negociación. ¡Empecemos! El edificio Santo Domingo de Guzmán de la Usta Tunja fue el escenario de la primera feria del libro tomasino, donde propios y visitantes pudieron disfrutar de la literatura a través de diversas actividades pensadas desde la dirección del CRAI y ediciones Usta. Con música en vivo, presentaciones de libros, talleres, realidad virtual, conversatorios, entre otras actividades, la comunidad tomasina pudo conocer las más recientes novedades bibliográficas de la mano de las 22 editoriales que participaron en esa feria. Decidimos venir, nosotros hemos sido proveedores de la universidad durante mucho tiempo y siempre hemos asistido, nunca acá porque es la primera, pero en Bogotá sí hemos asistido a tanta feria, exposición que hay, entonces decidimos venir porque siempre nos gusta ser parte de la familia tomasina. Es muy interesante, además le da la oportunidad a los estudiantes de conocer nuevos libros y además de tener una integración a diferentes temas. Del mismo modo, se contó con la presencia de autores quienes presentaron sus producciones escritas y compartieron con los asistentes momentos de socialización y diálogo. Es importante que la universidad desarrolle esos espacios para la promoción de la lectura. Ofrezco esta producción con mucha humildad a todos los estudiantes y docentes para que puedan gozar de la lectura de esos autores, esos problemas que son acuciantes y son problemas contemporáneos. Mi recomendación estrella es descubran su potencial. Si yo digo, mi potencial está en la manera en que me comunico, bueno, entonces busquemos información, libros, blogs, que tengan que ver con el tema y que nos estimulen a eso y lo otro, hagan esfuerzos sostenibles. Pueden comenzar dedicándole 10 minuticos a leer cada día y vas a ver cómo en 63 días transformas tu cerebro y logras que el hábito haga parte de tu vida. Durante la semana, el evento abrió espacios a todo público para que conocieran sobre diferentes áreas del conocimiento y se dejaran envolver con la magia de los libros. La Ustatunja en esta primera edición reafirmó la importancia de los libros y motivó a toda la comunidad a la lectura. Ahora veamos lo que se vivió en la proyección del documental La Negociación. El pasado lunes 16 de septiembre en el Auditorio San Alberto Magno se presentó el documental La Negociación que muestra el detrás de cámaras de lo que fueron los cuatro años de diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Con la presencia de la periodista y documentalista Margarita Martínez Escallón, directora del documental, se presentó el film que muestra imágenes nunca antes vistas de los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Quisiera compartir este trabajo sobre una problemática que afortunadamente no es la problemática de este departamento, pero sí es la problemática de buena parte de este país y ha sido la larga guerra que ha azotado los capos colombianos. Y esta historia es una historia de política, es una historia sobre cómo dos bandos después de decenas, de más de 50 años de guerra, llegan a una mesa de negociación y llegan a un acuerdo. Finalmente, este cineforo cerró con un panel compuesto por Margarita Martínez y docentes de las Facultades de Humanidades y Derecho, quienes comentaron el filme e ilustraron a la comunidad estudiantil sobre los procesos de paz y la situación actual del país. Para los tomasinos que reciben una formación en el espíritu de la paz, yo creo que este documental habla de una cosa que los colombianos no hemos hecho mucho y es dialogar para llegar a acuerdos. Y en el espíritu tomasino yo creo que pueden ver un momento en que las élites de las FARC, las élites del gobierno se sientan y después de tantos dolores y tanta guerra, llegan a un acuerdo que yo creo que el tiempo va a decir que es histórico, porque terminó con la desmovilización de casi toda la guerrilla más antigua del continente y trajo paz a muchas de las zonas de Colombia que no conocían otra cosa sino la guerra. ¿Sabes cuáles son los cuidados que se deben tener en cuenta para preservar el medio ambiente? El pasado 10 de septiembre, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil se desplazaron hasta el colegio Gonzalo Suárez Rendón y les enseñaron a los niños algunas recomendaciones para cuidar el medio ambiente. Veamos lo que se dio en esta jornada. Dentro de los objetivos principales realizados por la Facultad de Ingeniería Civil en el Colegio Gonzalo Suárez Rendón es crear conciencia de los niños pequeños para que ellos sean como una semilla para construir un mejor futuro, que sea de manera sustentable, sostenible y tengamos un cuidado con el medio ambiente. De tal manera que cada uno de los compromisos realizados por cada uno de los estudiantes sean cumplidos y no solamente sean por ellos sino por sus familias para la construcción de un mejor futuro para todos. Las actividades que se realizaron en la institución educativa consistían en mostrar un video el cual evidenciaba ciertos comportamientos de cuidado hacia el medio ambiente luego pasábamos a entregarle una silueta a cada grupo de niños la cual tenían que pintar y luego escribir ciertos compromisos hacia el medio ambiente tenían que pasar a socializar cómo fue su experiencia con esta actividad y lo que aprendieron pintando, viendo el video y comprometiéndose con el medio ambiente. ¿Qué se le enseñan a los niños? Bueno, básicamente la importancia que tiene el cuidar al medio ambiente y cómo podemos hacerlo. Cuidando el agua, previniendo la tala de árboles, reduciendo el consumo de carne cuidando a los animales, respetándonos unos a los otros. Los niños a partir de su inocencia pueden generar ideas muy significativas para el cuidado del medio ambiente. Ellos son la generación del futuro, ya que a partir de las acciones que realizamos ahora se ve reflejado el buen progreso del medio ambiente y el del planeta en general. Me pareció realmente una experiencia enriquecedora desde el punto de vista en el que tuve la oportunidad como estudiante de ingeniería civil de compartir con ellos y también poder aprender acerca de lo que ellos pues digamos que saben sobre este tema. Me pareció también increíble la oportunidad que ellos tienen de crear esa cultura ciudadana del cuidado del medio ambiente, siendo niños tan pequeños. Entonces pienso que es más fácil, ya que están en una etapa en la que absorben cada conocimiento y también están en la disposición de colaborar y prácticamente de hacer cualquier tipo de actividad para lograr este fin. Para la Universidad de Santo Tomás y especialmente para la Facultad de Ingeniería Civil y para los integrantes del proyecto Tunja Nuestro Hogar es de gran importancia la campaña que acabamos de terminar sobre la cultura ambiental. Es muy motivante ver que los estudiantes no solamente se comprometen en la parte ambiental en el colegio, sino en sus hogares, en las calles y en todo sitio y lugar donde están. Con motivo del Bicentenario, las Facultades de Teología y de Educación de la Eduardse de Bogotá se asocian al Congreso de la Revista Autantes de los Frailes Dominicos. Veamos la invitación que nos extiende. Con ocasión del Bicentenario de la Independencia Nacional 1819-2019, las Facultades de Teología y de Educación, con la Licenciatura en Teología de la Eduardse de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, se asocian al XIV Congreso de la Revista Autantes de los Frailes Dominicos, que ofrece a los estudiantes de Humanidades y al público interesado la oportunidad de analizar aspectos relevantes de la relación entre el quehacer teológico y el ejercicio político en Colombia durante dos siglos de vida republicana. Con ocasión del Bicentenario de la Independencia Nacional 1819-2019, las Facultades de Teología y Educación de la Universidad Santo Tomás les ofrece a los estudiantes de Humanidades y público interesado a que nos acompañen en este evento académico para que analicemos los aspectos relevantes de este acontecimiento nacional tan importante para nosotros como ciudadanos de esta nación. Este acto se llevará a cabo los días 26 y 27 de septiembre con la participación de historiadores, teólogos, filósofos y otros humanistas expertos en el tema. De tal modo, los invitamos a que se inscriban en este evento de la Universidad Santo Tomás que se llevará a cabo en la sede de Doctor Angélico para que juntos podamos construir conocimiento acerca de lo que nos constituye como nación. Agéndate con nosotros y participa en los debates para Pensar Boyacá 2019. Estos eventos reunirán a candidatos de la Alcaldía de Tonja y Gobernación de Boyacá para debatir sus propuestas. La primera cita se hará el 25 de septiembre en el Auditorio San Alberto Magno del Campus Centro Histórico de 10 a 12 del mediodía con los candidatos a la Gobernación y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar con los candidatos a la Alcaldía de Tumla. ¡Los esperamos! Y eso fue todo por hoy. Espéranos el próximo martes por el canal Tele Santiago. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como arroba santo tomastunja. Y recuerda que si te perdiste de algo, aquí te lo contamos. Porque Santo Oto te cuenta. Si te gustó este capítulo, dale like y suscríbete. No olvides activar la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo que pasa en Santo Oto te cuenta. Y si quieres ver más capítulos como este, dale click aquí.